Hola amigos, hoy os quiero enseñar a hacer un lazo zapatero o también conocido como lazo mariposa. Se puede hacer de una única vuelta con dos o muchas más. Cuando se aplican más vueltas se ve claramente la forma que imita a una mariposa, si este fuera el cuerpo y este en las alas. Es muy sencillo, ya lo veréis. Para hacer el lazo zapatero de una vuelta necesitamos un trozo de cinta que abarque todo el perímetro de nuestro regalo y que sobre una cantidad tal como la vuelta del lazo la queremos. Es decir, por ejemplo, si le queremos este ancho tendrá que sobrar esto. Si queremos que sea más tendremos que dejar un largo mayor. También necesitamos otro trocito que ya hemos cortado previamente y que va a ser lo que queda alrededor de las alas de la mariposa. No nos hace falta que sea muy grande. Simplemente el doble o que no llegue a tres veces el ancho de esta cinta. Entonces empezamos. Con un extremo repetimos. Hacemos una vuelta y juntamos. Colocamos bien y lo vamos a pegar. Si esta cinta no fuera traslúcida, no tuviera este motivo calado, podríamos usar una grapa porque luego este otro trocito lo va a tapar. Pero con esta cinta no podemos hacerlo. Así que yo recurro al celo. Me es más cómodo. A ver. Es importante tenerlo bien, si no luego va a quedar descompensado y una vez que esté pegado no se puede arreglar. Cogemos un poquito de celo, miramos dónde está la mitad. Más o menos aquí. Y aquí. Y lo mismo con el otro lado. Cogemos ahora el trocito que lo va a tapar, que va a ser de cuerpo. Colocamos. Y por la parte de atrás pegamos. Decía que era importante asegurarlo. de que tiene que quedar bien centrado y bien colocado porque ahora una vez que esté pegado no lo podemos mover. Ya tenemos nuestro lazo de una sola vuelta. Solo queda añadirlo al regalo usando cinta de doble cara. Ponemos en la posición que queramos. Lo agregamos. Y ahora lo pegaríamos. Cuidado que no se pegue ahora el papel, que a veces pasa. y ya tendríamos nuestro lazo de zapatero añadido al regalo. Ya tendríamos nuestro lazo de zapatero añadido al regalo. Y ahora vamos a hacer de la siguiente forma. Con un trozo de tira empezamos. Hacemos el ala de la mariposa. Un ala. Si mi dedo es el centro, tenemos que llevar otra ala hasta el centro. Tendríamos la primera vuelta. Yo ahora quiero que las siguientes sean cada vez un poquito más grandes. Con lo cual veo que sobresalga y listo. Vamos agarrando y con el otro ala del otro lado lo mismo. Así. Intentamos que sean más o menos de la misma longitud. Ya tendríamos un lazo de dos vueltas. Pero vamos a hacer una tercera. Y sobresale también otro poquito. Muy bien. Y por último la que nos falta. Colocamos. Comprobamos. Que los largos sean más o menos iguales. Podemos retocar. Por ejemplo. Aquí. Vale. Y voy a sujetarlo. Y voy a sujetarlo. En el lazo zapatero de una vuelta veíamos que usábamos un trocito que ya había cortado previamente para bordearlo y cerrarlo. Es una opción. Ahora os voy a enseñar otra que también queda muy bonita. Gracias. 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 Gracias por ver el video.